Y quiero presentar el saludo de nuestro señor presidente, licenciado Lenín Moreno Garcés. Hoy, en una propuesta diferente, en una propuesta de cambio, en una propuesta de transformación. Y esta transformación de seguir, mejorar, cambiar, viene con una propuesta de hacerlo con los ciudadanos. Nada para los ciudadanos sin los ciudadanos. ¡Que viva Macará! ¡Que viva Loja! ¡Que viva nuestros hermanos del Peruta! Muchas gracias.